A dormir, a dormir, a dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. Adora a mí, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. Amén. A dormir, a dormir, a dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. Adora a mí, mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte para que duermas en paz. Amén. Amén. A dormir, mi niña, a dormir mi amor, a dormir mi niña, que te canto yo. Si esta niña, niña, ¿qué tengo yo aquí? Si esta niña, niña, quisiera dormir Para que se duerma, canto un poquitín Para que se duerma, como un serafín Para que se duerma, como un serafín Esta niña, niña, se ha dormido ya Y un dulce angelito, un beso le da A dormir mi niña, a dormir mi amor A dormir mi niña, que te canto yo Esta niña, niña, se ha dormido ya Y un dulce angelito, un beso le da Un beso le da Un beso le da Arrorro mi niña Arrorro mi sol Arrorro pedazo De mi corazón De mi corazón Este niño lindo Ya quiere dormir Ya quiere dormir Háganle la cama En el doronjil En el doronjil En el doronjil Esta leche linda Que le traigo Que le traigo aquí Es para este niño Que se va a dormir Que se va a dormir Arrorro mi niña Arrorro mi niña Arrorro mi sol Arrorro Arrorro pedazo De mi corazón De mi corazón El tu David Este niño Este niño lindo Este niño lindo Se quiere dormir Se quiere dormir Cierra los ojitos Y los vuelve abrir Arrorro mi niño Arrorro mi niño Arrorro mi niña No hay más el pedazo de mi corazón Duérmete niño, duérmete ya Que las estrellas te alumbrarán Duérmete niño, duérmete ya La luna cuida tu respirar Y en la noche solo oirás A tu mamita murmurar Siempre a tu lado yo voy a estar Para arrullarte con mi cantar Duérmete niño, duérmete ya Que las estrellas te alumbrarán Duérmete niño, duérmete ya La luna cuida tu respirar Por la ventana verás la luna Que con un guiño te saluda Y por el cielo verás pasar A una veloz estrella fugaz Duérmete niño, duérmete ya Que las estrellas te alumbrarán Duérmete niño, duérmete ya La luna cuida tu respirar Tus luna cuida tu respirar Tus lindos ojos vas a cerrar Y dulces sueños te acompañarán En tu camita descansarás Y mañana feliz despertarás Duérmete niño, duérmete ya Duérmete niño, duérmete ya Duérmete ya Niño Estrellita Quiero verte titilar Estrellita ¿Dónde estás? Quiero verte titilar Sobre el cielo Sobre el mar Un diamante De verdad Estrellita ¿Dónde estás? Quiero verte titilar Estrellita Estrellita ¿Dónde estás? Quiero verte titilar Estrellita ¿Dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo Sobre el mar Un diamante De verdad Estrellita ¿Dónde estás? Quiero verte titilar Estrellita 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 ¿Dónde estás? Quiero verte titilar Estrellita ¿Dónde estás? Quiero verte titilar Estrellita ¿Dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo Sobre el mar Un diamante De verdad Estrellita ¿Dónde estás? Quiero verte titilar 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 Agatuto guagua que parió la gata Cinco borriquitos y una garrapata Duérmete niñito que viene la vaca Con cachos de oro y la uña plata Duérmete guaguita que viene la sierva Asaltos y brincos por entre las piedras Duérmete guaguita que tengo que hacer Lavar los pañales y sentarme a coser Si te duermes hijo te daré una flor Y un pan de rescoldo de constitución Agatuto guagua que parió la gata Cinco borriquitos y una garrapata Duérmete niñito que viene la vaca Con cachos de oro y la uña plata Duérmete guaguita que viene la sierva Asaltos y brincos por entre las piedras Duérmete guaguita que tengo que hacer Lavar los pañales y sentarme a coser Si te duermes hijo te daré una flor Y un pan de rescoldo de constitución Agatuto guagua A dormir A dormir Soledad 09 solves de viernes Si te duermes crackers Control ... Duérmete guaguita En galoria Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. Cinco parió, cinco crió, y a todos los cinco tetita les dio. Cinco lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco parió, cinco crió, y a todos los cinco tetita les dio. Palmas, palmitas, higos y castañitas, azúcar y turrón, qué rica colección. Palmas, palmitas, higos y castañitas, naranjitas y limones para los demás. Palmas, palmitas, que viene papá, que trae castañitas, qué ricas están. Palmas, palmitas, higos y castañitas, azúcar y turrón, para mi niño son. Palomita blanca, copetico azul. Llévame en tus alas a ver a Jesús. Ay, mi palomita, a quien yo adoré, viéndose con alas me dejó y se fue. Palmas, palmitas, que viene papá, que viene papá, que viene papá. Palmas, palmitas, que viene papá. Palmas, palmitas, que viene papá. Me encontré un pastor y le pregunté, y a mi palomita no la ha visto usted. Él me contestó con mucho dolor. A su palomita no la he visto yo. Me subí a una torre, ca per la pasada. Como no pasaba, me puse a llorar. A su palomita no la he visto yo. Arrorro pedazo de mi corazón Este niño lindo se quiere dormir Y el pícaro sueño no quiere venir Este niño lindo Que nació de noche Quiere que lo lleven A pasear en coche A pasear en coche Este niño lindo ya quiere dormir Háganle la cuna de rosa y jazmín Arrorro mi niño Arrorro mi sol Duérmete pedazo de mi corazón Arrorro mi niño Arrorro mi sol Arrorro pedazo de mi corazón Háganle la cuna de rosa y jazmín Arrorro pedazo de mi corazón Duérmete mi niño Duérmete mi amor Duérmete pedazo de mi corazón Esta niña linda Este niño lindo que nació de día Quiere que la lleven A pasear en coche A pasear en coche Esta niña linda Esta niña linda Esta niña linda Que nació de día Quiere que la lleven Quiere que lo lleven A pasear en coche Duérmete mi corazón Este niño niño Duérmete mi amor Duérmete pedazo de mi corazón Esta niña linda Que nació de día Quiere que la lleven A la dulcería Este niño lindo Este niño lindo Que nació de noche Quiere que lo lleven A pasear en coche Quiere que lo lleven 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 Pajarito que cantas sobre la fuente Cuidado que mi niño no se despierte Permeter un cerito de la mañana Pajarito que cantas en la Alameda No despiertes al niño, bendito sea Ve a la nana, ve a la nana Duérmete lucerito de la mañana Pajarito que cantas en el Almendro No despiertes al niño que está durmiendo Ve a la nana, ve a la nana Duérmete lucerito de la mañana Vamos a dormir Vamos a dormir